Bienvenido al día 2 del tiempo que pasamos juntos con este día. Es un desafío de meditación mantra. Para nosotros es hermoso estar sintonizados todos los días de la vida cotidiana de esta manera, porque nos hace sentir que estamos conectados y nos sentimos como si fuéramos todos estos diferentes puntos de luz a través del planeta. Estamos tomando 15 minutos de nuestro día para profundizar y nutrirnos en un espacio que a menudo olvidamos. Y 15 minutos no es mucho, pero en realidad es tan poderoso y potente cuando dedicamos ese tiempo a nosotros mismos. Usted sabe que es un espacio sin tiempo. Así que no se puede contar en minutos e influye en nosotros todo el día. Nos afecta todo el día y nos aporta tranquilidad y santidad todo el día. La forma en que llegué a comprender los mantras fue al darme cuenta que eran alimento para mi alma. Es fácil alimentar el cuerpo, pero uno se olvida de alimentar el alma. A través de los mantras nos estamos dando una segunda oportunidad cada vez que lo hacemos. Así que este es el regalo que los mantras me han dado. En estos días de convivencia vamos a tener algunos mantras que vamos a cantar juntos y van a haber algunos momentos en los que solo vamos a escuchar un mantra. Tal vez porque tenga demasiadas palabras y no nos sintamos cómodos cantarlo de inmediato. También para notar la diferencia. ¿Qué me hace sentir cuando lo escucho? ¿Cómo se siente cuando realmente lo canto? ¿Cuando lo canto en voz alta? ¿Cómo se siente cuando mantengo ese mantra conmigo todo el día? Es lo que me gustaría animarles a hacer cada día. Cuando se introduce un nuevo mantra, que lo tengamos presente con nosotros durante todo el día. Y cada vez que nos acordemos, volvamos a ese mantra. Y que sea la última cosa que pensemos antes de dormir. Así que realmente dediquemos todos los días a un determinado mantra. A cierto enfoque en particular que el mantra tiene. Hoy nos gustaría compartir con usted uno muy, pero muy simple. Ayer estuvimos cantando el sonido OM. Y hoy vamos a añadir una palabra más que es Shanti, que significa paz. OM Shanti. Nos gustaría cantar esto en la forma tradicional, enfocándonos en el canto y las repeticiones. Que realmente es como afinar nuestro instrumento. Repetimos el sonido y lo repetimos y repetimos. De manera que forme y afecte el sistema energético en nuestros cuerpos. Es como tirar de una cuerda y que la cuerda se vuelva más y más vibrante cada vez. Y de esa misma manera con nuestros cuerpos. Cuando más cantamos un sonido con una vibración particular, más nos sintonizamos con esa vibración. El número propicio de 108 es porque nosotros tenemos estas líneas de energía en nuestro cuerpo. De acuerdo a los Vedas, tenemos 72,000 líneas de energía en nuestro cuerpo que se llaman Nadis. Y de estas 72,000, hay 108 Nadis principales de energía que se unen en el Sagrado Corazón. Cuando cantamos un mantra 108 veces, llenamos todas estas líneas de energía con esa vibración del sonido. Por eso es un número muy auspicioso y tiene muchas implicaciones. También tiene muchas razones. Por ejemplo, el rosario tiene 54 cuentas que es la mitad de una mala. Así que vuelve a aparecer ese número y usted lo puede encontrar en muchas religiones y contextos sagrados. Por eso nos enfocamos en 108. Nosotros haremos el conteo. Usted solo relájese. Súbase al tren con nosotros y déjese llevar por la voz y hoy también por la guitarra. Y simplemente disfrute. Cierre los ojos y sienta. Solo tome un momento. Sienta. Cerremos los ojos y contemplemos por un rato. ¿Qué significa esta paz para usted? ¿Qué aporta usted a todo esto? ¿Qué intención aporta usted a este mantra? ¿Qué dispone a ceder? Siempre es un buen lugar para acercarse a estos mantras. ¿Cuánto dispone darle al mantra? Porque cuanto más se da, por supuesto, como en cualquier cosa, cuanto más se recibe, más somos capaces de recibir. Así que tome un momento. Nos sentamos en silencio por un momento. Cierre los ojos y contemple. ¿Qué es la paz? No hay necesidad de abrir los ojos. Simplemente estemos conscientes de la posición del cuerpo. Y solo pongámonos en una posición muy agradable. Tal vez con la espalda recta, cómoda, pero con intención y con energía. Con presencia. Y desde este espacio, podemos embarcarnos en nuestro viaje con nuestro mantra. Om Shanti Om. 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 Amén. 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 Es un buen momento para permanecer con los ojos cerrados y disfrutar de la energía en el cuerpo que se ha ido acumulando con el mantra. Tome una respiración profunda en este espacio y estamos sintiendo que todos estamos conectados. Amén. Nacimos en un mundo de polaridad, en un mundo de día y de noche, bien y mal, blanco y negro, esto y lo otro. Así es simplemente la naturaleza de las cosas y nuestro viaje no es la búsqueda de la paz exterior. Si la paz viene, demos gracias, pero estamos interesados en la paz interior. Podemos descubrir nuestra propia paz en un lugar sagrado, en un mundo de paz y armonía, en el amor a nosotros mismos tal como somos. Amén. 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 Amén.